Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo vamos a ver Actualidad de la fórmula 1 Y es mi opinión sobre las cosas que salen Bueno, por si acaso Ya los equipos, según Saimotor, web que Cristóbal Rosarini y Antonio Lovato ponen cosas sobre la actualidad del motor Y yo sigo mucho Más que nada porque el trabajo de Cristóbal Rosarini me gusta mucho Y el de Lovato, pese a que sus opiniones sobre Alonso y tal, sean muy, muy, pero que muy a su favor Creo que también, últimamente, están siendo muy, muy neutral Y bueno, vale Que los equipos reciban el aumento del dinero por la crisis del coronavirus me parece una cosa perfecta En el mundo del fútbol se están viendo otras cosas, pero vamos a centrarnos en el mundo del motor ahora Y ya de lo otro haremos vídeo Si quiero hacer vídeo de eso, porque es opiniones mías, ¿no? A ver chicos Han pasado muchas cosas, o muchos rumores, porque no son cosas oficiales y tal Ferrari, Red Bull, se quieren ir por el techo de gasto Por el techo de gasto Porque no quieren hacerlo del ahorro presupuestario Si tú, la Fórmula 1, te pones esas condiciones Y tú las aceptaste hace años Ahora, a pechuga Veré si quieres Si no quieres, no te vayas y Red Bull tanto, tanto, monta, monta tanto Te puedes ir, te puedes tomar un Red Bull Te puedes tranquilizar o pensar En intentar hacer que la categoría tenga la igualdad Y confiar en que tu gente, tus ingenieros, tus pilotos y tal, marquen la diferencia Que eso puede pasar Otra cosa Que la Fórmula 1, gracias a ese techo presupuestario Traiga nuevos equipos Nueva gente Nuevos inversores Y lo que sea Es que todo se abre en un abanico muy de posibilidades Luego Categoría de resistencia Alonso Decía hoy Uno de sus artículos por ahí No de sus artículos, sino de uno de los artículos relacionados con él Que si la normativa Se iba Pasaba Al año siguiente Pues que él a lo mejor haría el web O haría lo que sea No sé lo que va a hacer exactamente Si lo hace, pues Que lo haga cuando quiera Una de las cosas que me gusta De Lobato haciendo sus vídeos sobre el Tesla Ah, tiene ya siete capítulos Pues Encantado Intentaré verlos cuando pueda Mmm Nah Pues Sobre Todos los pilotos Yo creo que, miren Los que están jugando a A juegos como el Fórmula 1 Gran Turismo Me parece muy bien Ojalá yo tenga Pueda entrar a esa sala Pueda Correr con ellos No creo que lo capture Porque ya os he dicho Que el capturador La tengo No la tengo conmigo bien Ahora mismo En casa Pero así me gustaría Os digo En el juego de Fórmula 1 En el online Te ves cosas curiosas Te ves gente que tiene mucho nivel Yo por ejemplo Tengo un nivel Soy malo Soy de los que juegan Aficionados Y tal Y te ves cosas como Gente que se salta La primera curva En plan Vasaco Cosas raras Y yo Cuando tú Sabes Siempre empiezas Un plan suave Y luego cuando te pasan Incidentes en carrera Te enfureces Y empiezas Como a hacer No sé Cosas que no deberías El fin de semana Estoy en una liguilla Y cada domingo Suelo participar O sea Me propuse eso Con esto de coronavirus Para jugar un día A la semana Aunque sea Y obligarme Y puedo decir Que cuando Cuando piloto La máquina sola La cosa Con el coche Mío y tal Va bien Cuando piloto Yo ya No sé Pero bueno Entré en los puntos Esta semana Así que tampoco Ni tan mal Vamos sumando Sobre todo Lo que yo quiero sumar En el online Es la experiencia ¿Sabes? Para al menos decir Mira Pues yo si soy piloto De tal nivel Porque he juzgado ¿No? ¿Qué más? Pues Un poco más De eso A ver Sobre el futuro De Carlos Con lo de Ferrari Para mí Todo eso Son especulaciones Cuando veamos Esta temporada ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Se va a hacer entera? ¿No se va a hacer entera? ¿Los circuitos Que se van a confirmar? Si en España Hay varios Y tal Ya diremos Pero yo creo que Ahora lo que hay que pensar Es más bien En la vida De la gente Que en la competición Si la competición Se reanuda Perfecto Pero yo creo Que en Sudamérica Que es la segunda parte Del campeonato Van a estar las cosas mal Cuando lleguen allí Y cosas así Todo Todo también depende De si España Esta semana Salimos bien De esta fase Seguimos conteniendo Las cosas Y tal Entonces Ahí se verán Cosas importantes E interesantes Bueno Pues sin más Aquí nos despedimos ¿Vale? ¿Vale?